Yo quiero agradecer al Secretario General, a José, por invitarme a este evento importante y trascendental, muy importante para el movimiento obrero de nuestra provincia y por qué no para toda la región y la Argentina. Quiero unir algunos cuantos conceptos que me parecen que son muy importantes en este tiempo. Es cierto, no es la primera vez que estoy en esta casa, ya he venido en otra oportunidad, justamente para poder aunar criterios en un trabajo en conjunto. Estamos convencidos de que en la mesa de trabajo de todo gobernante debe estar el movimiento obrero. Pero también así mostrar hacia los diferentes integrantes de los gremios que conforman la central obrera, que nosotros debemos trabajar sobre una columna vertebral que hace a la conducción directiva de esta CGT. y por ahí habrá pasado que muchos me habrán pedido en forma particular una entrevista, con algunos lo pudimos hacer, con otros no, con algunos hemos quedado en deuda de esa charla particular. Pero me he quedado tranquilo porque me han recibido en esta casa, que es donde están quienes han elegido que los represente a todos. Y esa es la política que vamos a llevar de ahora en adelante, vamos a sentarnos con la mesa directiva de la CGT y a su vez también, de acuerdo a los lineamientos que vayamos llevando por parte de quienes son los secretarios generales, nos iremos reuniendo en forma particular con cada uno de ustedes y atendiendo cada una de las necesidades del Movimiento Obrero de la Provincia de Misiones. Que es muy importante en este tiempo que vive la Argentina, que vive Misiones, que nosotros podamos tener interlocutores válidos, con respeto, pero a su vez también con obligaciones que hagan cumplir los derechos de los trabajadores. Y ahí nos van a encontrar a nosotros siempre. Va a primar, por sobre todas las cosas, el equilibrio, el diálogo y la interpretación de los tiempos en los que vivimos, los tiempos en los que estamos. Y si hoy Misiones es una provincia donde se puede caminar tranquilo, una provincia con paz social, nosotros lo debemos justamente a la espalda ancha de todos los secretarios generales que componen las diferentes centrales y las diferentes centrales obreras de la provincia de Misiones. Sin la espalda ancha de los secretarios generales seguramente hubiésemos tenido más conflictos. Y sabemos y entendemos que así como alguien que tiene la responsabilidad institucional de conducir la provincia tiene sus cuestiones de reclamos, nosotros entendemos también que ustedes tienen los reclamos por parte de los trabajadores y deben cumplir, y nosotros también debemos cumplir. Y en el marco de ese respeto hoy llevamos una tarea sinérgica en ayuda y en acompañamiento de todos, del sector político y del sector gremial, que también es un sector político. Yo quiero celebrar esto de hacer visible la participación de los jóvenes en el movimiento obrero, de hacer visibles el movimiento obrero por parte de la juventud. ¿Saben por qué? Porque eso va marcando una línea muy clara, que es despojarse de los egoísmos y de las cuestiones que hacen muchas veces que la fortaleza esté dada solamente en quien conduce. Quien conduce debe, sí, lógicamente, poner las reglas de juego en la mesa sindical. Pero los jóvenes se incorporan día a día, mes a mes, a ser más protagonistas en el esquema sindical de la República Argentina. Y celebro que esta central obrera les dé el espacio a los jóvenes, despojándose del egoísmo y no teniendo miedo de que mañana mismo o hoy mismo esos jóvenes se sienten en su lugar porque dejan un legado fundamental, que es el del respeto, del trabajo y del equilibrio. Generan una generación de dirigentes con valores muy profundos en lo que hace a la lucha sindical y que hoy la sociedad lo reclama. Yo creo que eso es fundamental que lo podamos entender. Es fundamental que lo podamos entender. Y por otro lado, celebro también el hecho de ver en esta central obrera muchas mujeres con enormes fuerzas de trabajo en los lugares donde están y que cada vez se sigan abriendo paso para que en esta mesa, que nos vamos a sentar varias veces, podamos tener muchas mujeres trabajando también en el arco gremial en la provincia de Misión. A ellas, que estoy convencido que de esa manera nosotros vamos a lograr el equilibrio en el trabajo de las políticas públicas en la provincia de Misiones. Por eso, querido Secretario General, a vos, a toda la mesa de conducción de la CGT, estamos en tiempos difíciles, complejos, de armados provinciales, de gabinetes, de armados nacionales, donde tenemos participación, de incertidumbre en la Argentina, de lo que se viene, pero nos van a tener siempre acá sentados en esta mesa para discutir los temas que hacen a la vida y el trabajo de todos los misioneros en representación de cada uno de ustedes, en representación nosotros como responsables institucionales a partir del día 10 de diciembre. Muchísimas gracias.